La actriz es conocida también por ser íntima amiga de Monserrat Oliver, Yolanda Andrada y Kate del Castillo. La actriz Fabiola Campomanes compartió una fotografía en Instagram que ha dejado a su público complacido, ya que la actriz de telenovela se dejó ver en ropa íntima de color negro y casi todas las miradas están depositadas en su tanguita. Su publicación le brindó comentarios como, Yagapo86, Mamasota Jorge C. Cheteli, Linda, Coco Vázquez Singer, Qué rico, Monse barra baja Hernández barra baja 050 barra baja NT, Hermosa Dos Corazones La mexicana suele publicar imágenes muy sexys de su persona. Pero esta es la más íntima de 2019. Previo a esta última estampa, su primera candente de 2019, la más sexy de 2018 fue aquella que publicara en Augusto de 2018 en donde aparecía luciendo un traje de baño negro. Parece que este color es uno de los que mejor sientan en la piel de la actriz, que también es conocida por ser amiga íntima de Monserrat Oliver, Yolanda Andrada y Kate del Castillo. Campomanes es recordada como actriz por haber participado en telenovelas como Teresa, Mi corazón es tuyo, las tontas no van al cielo y hasta que el dinero no se pare. ¡Suscríbete al canal!